¡Qué hermosa tarde! Estamos pasando en Día a Día y qué hermoso cuando hablamos de Navidad y más lindo aún cuando se vienen propuestas que tienen que ver con ellas. Y ya les digo por qué. Porque vamos a estar recibiendo a Gonzalo Irulegui, que es productor del musical Por el Mundo. Es un musical de Navidad, justamente. Bienvenido, Gonzalo, a Día a Día. ¿Cómo estás? Gracias, Rosario. Julio, gracias por el espacio. Ya algo nos contabas de la propuesta, de cómo nace, pero te vamos a pedir que lo repitas porque así lo compartimos con los televidentes, con quienes están viendo sus casas. Bueno, perfecto. Bueno, 13 Producciones es una productora uruguaya que ya tiene 10 años produciendo espectáculos. Nace en el marco de una ONG que a su vez nace en una iglesia. Y bueno, desde hace 10 años es que nosotros empezamos a producir musicales de Navidad, teniendo en cuenta también un tema social. Nosotros en cada proyecto que hacemos con esta organización, tratamos de incluir la pata social en cada proyecto. Entonces el musical de Navidad o el proyecto musical de Navidad se compone de acción social en territorio y de la presentación del musical en el Antel Arena. Entonces desde hace 10 años estamos con esos proyectos de acción social y espectáculos artísticos. Esto será, no lo mencionamos, como bien dijo Gonzalo, en el Antel Arena el próximo lunes 18 a las 21 horas. Y bueno, ya yendo a lo que es el armado del espectáculo, ¿cómo vienen trabajando y con qué se va a encontrar la gente? Bueno, el show es un show que lo venimos preparando desde el principio de este año. Está con el armado del guión, es un guión de autoría propia, que lo escribe nuestra directora. Y bueno, es un show que básicamente, y tampoco quiero spoilear, pero trata de tres hermanos que se juntan a recorrer la Navidad en distintos lugares del mundo. Entonces vamos a tener un bloque donde podemos ver cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos, otro bloque cómo se celebra la Navidad en el Caribe, en México, en Brasil, en el Río de la Plata y en África. Entonces la idea es mostrarles a la gente y también hacerles parte a la gente de cómo se celebra la Navidad en diferentes lugares. ¡Qué lindo! O sea que ustedes tienen la estructura, la idea, bueno, ya lo han llevado a cabo todos estos años, ¿no? De un musical de Navidad, pero no es todos los años el mismo musical. No, exacto. Año a año la propuesta va variando. Este musical es un musical totalmente nuevo y yo siempre digo que para mí este es el mejor musical que hemos desarrollado. Todos los años anteriores, en presentaciones en distintos lugares, hemos tenido buena calidad de producto, pero este año para mí es el mejor musical. Y sí, es una obra totalmente nueva, distinta, que incorpora ritmos de música totalmente nuevos. Bueno, tiene obviamente voces solistas, músicos, coreografía, percusión en escena, actores. Es un musical muy diverso que dura prácticamente dos horas de show, donde el público va a poder experimentar, como dije hoy, la Navidad en todo el mundo, pero en un recorrido de sentimientos también muy importante. Y Gonzalo, ¿cómo fue ese proceso? Un espectáculo que nace en una iglesia, que se concibe como un espectáculo musical, pero hoy está en el Antel Arena, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y bueno, yo creo que se fue dando. Primero arrancamos con una presentación o con presentaciones internas para el público de iglesia. Y después surgió la idea de ir al Movie Center, ahí ya fue como que el primer gran salto que tuvimos. Después pasamos a girar por Argentina, por el interior del país. Y en 2021, cuando surge la posibilidad de ir a Antel Arena, ahí creo que se da el salto más significativo. Obviamente que requirió otra estructura, requirió apoyo técnico, mayor compromiso de nosotros, de los chicos que están en el staff, en el staff artístico también. Pero yo creo que fue un cambio que se fue dando naturalmente. Creo que también con mucha intención de nuestra parte, arriesgándonos, tirándonos al agua, asumiendo, capaz, que compromisos que no pensábamos que estábamos dispuestos a hacerlo, pero lo hicimos y bueno, así fue como hoy llegamos por tercer año a Antel Arena. Lo que yo le decía a Gonzalo hace instantes es que obviamente todo esto es mérito de ellos, exclusivamente de los artistas de la producción que ha trabajado para tener esos saltos que mencionabas del Movie. Ahora Antel Arena es uno de los escenarios más grandes que tiene el país. Bueno, por supuesto, después viene el estadio, ojalá puedan lograrlo, pero... Ojalá. Ya eso es muy relevante y significativo, como bien decías. A ver, ¿con cuántos artistas nos vamos a encontrar en escena? Aproximadamente entre músicos y cantantes, obviamente. No sé cómo va a ser el desarrollo del espectáculo en sí, pero ¿cuántos serían aproximadamente? Este año en escena tenemos 80 artistas en total, como dije hoy, entre actores, músicos, cantantes, percusionistas y bailarines. Pero no solo el show, sino también el back. Yo formo parte del... Los que están detrás. Exactamente. Que son tan importantes como los que están en escena. Exacto. Y atrás de escena tenemos otras 80 personas. Entonces somos un equipo de 160 personas que, bueno, nos encargamos de todo, ¿no? Desde la comida, los vestuarios, la preparación técnica y obviamente toda la puesta en escena. Así que sí, somos un equipo muy grande, muy diverso y bueno, creo que en eso también está la fortaleza del equipo, ¿no? En generar y año tras año recibir apoyo de esa cantidad de gente. ¿Nos vamos a encontrar con canciones conocidas por todos nosotros o hay canciones inéditas que de pronto no conocemos? No, 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 no. Todo el repertorio es de canciones conocidas, canciones que se cantan mundialmente en Navidad. No sé por decir alguna, Jingle Bells, Feliz Navidad. Claro. Canciones de Sinatra, de Gloria Estefan. Es un mashup de, bueno, canciones en lenguajes africanos, en dialectos africanos también, canciones brasileñas. Como digo, es muy diverso y creo que esa diversidad también ayuda a que la gente pueda disfrutar el show mucho mejor. Qué lindo ir viendo aparte cómo se celebra la Navidad en distintos países, ¿no? Porque uno a veces cree que las tradiciones en las que creció son las que existen en todas partes y en realidad por ahí te das cuenta que no es así. Es que justamente queremos mostrar eso, queremos obviamente inculcar el espíritu navideño o ayudar a inculcar el espíritu navideño en Uruguay. Pero, y creo que de una manera es mostrar cómo se celebra la Navidad en otros lugares. Y aprovechando que hay muchos inmigrantes acá en Uruguay, mucha gente se va a sentir identificada. Gente del Caribe, gente de Brasil. Y Gonzalo, ¿quién dirige el espectáculo? Porque tanta gente, 80 actores en escena, no debe ser nada fácil más ensamblar los músicos, bailarines, todo. Es un montón. Sí, sí. Porque decías que era una mujer, ¿no? Sí, nuestra directora es Ángela Barbosa. Qué bueno. Ella también tiene el gran mérito de formar un equipo atrás de ella que siempre estamos ahí apoyando y también pensando y ideando cosas. Y, bueno, sobre esa estructura después se cimienta toda lo que es la estructura artística, la estructura de staff. Pero sí, somos un equipo de entre 15 y 18 personas más o menos, los que estamos todo el año trabajando para que cuando lleguen estos meses agrandar un poco más el equipo. Qué lindo. Bueno, tremenda propuesta. Si te gusta la Navidad tanto como a nosotros, tenés este lunes 18 a las 21 horas en el Antel Arena por el Mundo, este musical de Navidad. ¿Las entradas ya las podemos conseguir, Gonzalo? Sí, las entradas están a la venta en Ticantel y también en Hábitat y Red Pagos. Y, Gonzalo, van a estar recibiendo alimentos no perecederos, ¿no es cierto? También en Antel Arena. Sí, gracias, Julio, por eso. Las entradas, continúo con esto, tienen un precio sumamente accesible, desde 250 a 500 pesos. Es un show en el que queremos que vaya todo el mundo y que no haya restricciones económicas para que vayan. Y, aparte, pedimos que lleven un alimento no perecedero para donar a dos instituciones, que este año son Hogar del Alfarero y Manos Beneguayas. Son dos organizaciones que también se encargan de apoyar gente en rehabilitación, como la primera, y compañeros, colegas venezolanos que están en Uruguay, la segunda. Entonces, la idea también es que lleven alimentos y poder colaborar con esas instituciones. Qué lindo. Vas a estar disfrutando de esos clásicos de Navidad que a todos nos gustan y también, de alguna forma, como decía Gonzalo, vas a poder estar colaborando con estas dos instituciones a través de un alimento no perecedero y una módica suma que tenés que abonar para adquirir la entrada. Ya te dijo que lo podés hacer desde ya y disfrutar el lunes de una noche fantástica allí en el Antel Arena. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por hoy. Te agradecemos la visita y que sea un éxito. Que sigan disfrutando de la Navidad allí en el Antel Arena, entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias Rosario, Julio, gracias por el espacio y los esperamos a todos el lunes en Antel Arena. Por favor, gracias a ti Gonzalo. Hacemos una pausa en día a día y ya venimos porque tenemos mucho más en este viernes para compartir junto a vos.